En este 2017 el Ministerio de Agricultura y Ganadería atendió tres denuncias por quemas de la caña de azúcar durante el día, lo cual no es permitido según el reglamento. Durante este periodo de zafra los productores pueden quemar la caña para la corta, pero en un horario establecido, que comprende desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería reciben constantes quejas de personas por quemas en horarios no establecidos. En la parte de la zafra, fue una zafra, creo que fue una zafra muy tranquila, principalmente en denuncias, tal vez porque la gente, digamos, acepta más el hecho de la producción de azúcar con la práctica de quema, pero nosotros en la oficina dos, tres denuncias fue lo que recibimos. El Ministerio de Salud no recibió denuncias, bueno, todas las pasan al Ministerio de Agricultura. Y como el proceso es directamente en los tribunales de justicia, alguna gente no quiere involucrarse en esa parte. Las denuncias en su mayoría son telefónicas, pero no dan datos del dueño de la propiedad para al menos darle seguimiento. Tampoco las interponen en instancias judiciales donde se podrían tramitar. Yo digo que la gente, digamos, la cultura es decir, voy a llamar, denuncio, pero después no aparezco en, digamos, haciendo frente a la denuncia. Entonces cuando se dice, bueno, usted tiene testigos, a qué hora fue la quema, quién es el dueño de la finca, entonces hay mucha información que mucho en ese momento se carece, entonces no se llega a consolidar algo ya más detallado. Por esa razón la Comisión de Quemas comenzará a incentivar a los productores este año para que saquen el permiso respectivo. Creo que nosotros como Comisión de Quemas vamos a empezar un proceso nuevamente en este 2017, por lo menos de incentivar a los productores a sacar el permiso. Hay un horario establecido y muchas veces lo que la gente se queja es el por qué hay gente que quema fuera del horario establecido. También se da molestia en la población por las quemas de noche debido al humo. Lo que pasa es que los humos en la noche tienen un comportamiento muy diferente al humo del día. Entonces cuando hablamos de que el humo se viene al centro de la ciudad o a los sitios más poblados, ahí es donde la gente les molesta más. Pero cuando se hacen las quemas de noche el humo tiende más a subir en forma columnar, muy diferente en el día que es más horizontal. Entonces ahí es donde el humo nos llega a la ciudad o a los centros de población y ahí es donde también la población con toda la razón se queja por esos procesos que se dan fuera de los horarios establecidos. En el MAC esperan que los productores cumplan con lo que indica la ley para que no haya ningún problema en la corta de la caña de azúcar.